Al menos 250 estudiantes de la ciudad participaron de la cuarta versión de la corrida Familiar por la Inclusión, organizada por la Escuela Especial Los Arrayanes de la Fundación Coanil y el Instituto IPG con apoyo de liceos y el del municipio local. En varias categorías de estudiantes realizaron circuitos que completaron y recorrieron calles de la ciudad, en la que además se incluyeron a estudiantes con distinto grado de discapacidad física o mental. Desde la organización comentaron que la idea fundamental es mostrar que estos niños pueden ser parte activa de la sociedad sin ningún tipo de discriminación, mientras que los estudiantes de otros establecimientos pueden relacionarse con ellos de manera sana en torno al deporte. La actividad incluyó zumba, sorteo de poleras y premiación a los primeros lugares de cara categoría. En su cuarta versión, la organización destacó el número de asistentes y catalogó la actividad como todo un éxito.